Desde un inicio, se ha venido el discurso de que la guerra de Ucrania era una excusa perfecta para que Estados Unidos y la OTAN desagastaran a Rusia mediante el apoyo al Estado ucraniano. Esto con el objetivo de tener una mayor influencia dentro de la zona de Euroasia, cerca de las fronteras de Rusia, y contenerla geopolíticamente, mientras que alejaba a Europa de la esfera de influencia china y rusa. En efecto, es así, pues Ucrania solo es un estado subsidiado de Estados Unidos, siendo no más que un reflejo de la ambición estadounidense de mantener su hegemonía global y su resistencia a cualquier forma de cooperación que pueda amenazar su posición predominante tras sus continuos y humillantes fracasos militares, como, por ejemplo, en Irak y Afganistán. No era extraño escuchar que Rusia sería fragmentada y aislada gracias a su propio desgaste en el campo de batalla, mientras las sanciones ahogaban a su población. De allí, no es muy difícil deducir cuál era el plan de Estados Unidos, derrumbar a Rusia y valkanizarla antes de ir a por China. Sin embargo, hoy Rusia no está valkanizada ni al borde del colapso económico gracias a las sanciones. Al contrario, su imagen ante el escenario internacional crece cara de Hamas, acercándose más a China y formando un bloque económico-político con los BRICS. Además, está teniendo un enfrentamiento de alta intensidad contra armas y tácticas de la OTAN, cuya experiencia bélica le ha dado a Rusia las herramientas para, en caso de escalada, poder enfrentarse a los ejércitos de la OTAN en el plano convencional. Sin olvidar que dicha experiencia le debe estar compartiendo con China, quien también se encuentra preparada para una guerra con Estados Unidos, especialmente por Taiwán. A todas luces, a día de hoy, el plan de Estados Unidos aislada a Rusia fracasó, y es que a pesar de que Rusia siempre ha destacado en el panorama geopolítico contemporáneo, lo cierto es que incluso con la guerra civil del Donbass, su papel era por sobre todo secundario, con menciones sobre su participación en dicho conflicto interno, pero ciertamente estaba cediendo ante la preeminencia china. Hoy Rusia está en prácticamente cada titular a lo largo del globo, y aunque ciertamente lucha por sus propios intereses, he visto por muchos como el estado que se está enfrentando abiertamente a la OTAN, especialmente en el campo político, pues la guerra en Ucrania solo es una arista de guerra económica que se viene dando ante Estados Unidos y Rusia desde el fin de la Guerra Fría. Además, su industria militar se ha activado, sus fuerzas armadas están creciendo, y hay un nuevo bloque de países emergentes que ahora existen como clientes de Rusia. Ya en el terreno, el fracaso de la ofensiva ucraniana y los recientes avances rusos sobre todo del frente ucraniano, han demostrado que ni las armas maravillosas, los game changers, y mucho menos el entrenamiento y asesoramiento de la OTAN, son efectivos en una guerra de alta intensidad. Eso sí, para derrotar pastores sin entrenamiento son efectivas, aunque siendo realistas, cuando estos pastores también perdieron. Imaginemos la situación, actualmente Ucrania enfrenta ataques por todo el frente, los cuales provienen de un ejército que no tiene reservas, armamento moderno, y cuyo estado se encuentra en una supuesta guerra civil. Incluso, ya tropas rusas se encuentran nuevamente en las afueras de Robotino, Klichipka y Andripka, los tres mayores triunfos de la ofensiva ucraniana. Imaginemos la situación, justificar ante el Congreso de Estados Unidos, y ante la opinión pública ucraniana, que toda la sangre derramada, el entrenamiento de la OTAN, los game changers, y millones de dólares no sirvieron para nada. Ucrania ahora es un barrio sin fondo, uno que ya están dejando de lado. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos, ha bloqueado los fondos de ayuda para Ucrania, pese a los llamamientos de Biden. Es cierto que pese a esto, es más que probable que el financiamiento continúe en un futuro, pero a un costo enorme para Biden. Y es que de seguir esos fondos, y que aún con eso, Ucrania pierda la guerra, y la perderá, quedará más que claro que Estados Unidos, no puede dar garantía de seguridad a sus aliados y socios. Algo que ya pasó con Vietnam del Sur, con Irak, con Afganistán, y ahora, Ucrania. Y es por eso que el presidente Joe Biden, en un intento de lograr que se apruebe la financiación de la guerra en Ucrania, en forma de suministros de armas a Kiev, ha dicho que, las tropas estadounidenses tendrán que luchar contra los rusos en Europa, si el Congreso no apoya a la administración, y, permite que Ucrania caiga. Pero lo cierto es que estas no son más que palabras que buscan convencer a los republicanos de mantener el apoyo, debido al costo significativo que ha representado para su mandato. De hecho, según el Instituto de Kiel, la ayuda recientemente comprometida, alcanzó un nuevo mínimo entre agosto y octubre de 2023, una caída de casi el 90% en comparación con el mismo periodo en 2022. Es cierto que, aunque el poderío militar de Estados Unidos es formidable, la situación presente es compleja. Se enfrentan a múltiples conflictos activos, y la perspectiva de uno aún más significativo en el horizonte con China. Por lo que lanzarse a la guerra así como así, y con un aparato industrial incapaz de suministrar efectivamente las fuerzas ucranianas, no resulta realista. Por ejemplo, se sabe que la OTAN ha sido incapaz de igualar el poder artillero ruso, quien dispara hasta 40.000 proyectiles de 152 milímetros por día, mientras que Ucrania dispara aproximadamente 7.000 de sus homólogos de 155 milímetros. Antes del conflicto, Estados Unidos podía producir aproximadamente 14.400 de estos proyectiles al mes. Sin embargo, para satisfacer las necesidades actuales, la producción se ha incrementado, y el plan es alcanzar aproximadamente 60.000 proyectiles al mes en el año fiscal de 2024, y finalmente a 100.000 proyectiles al mes para finales de 2025. Esto significa que Estados Unidos igualaría el poder artillero ruso de aproximadamente 3 días en un plazo de 2 años. La OTAN, incluidos los Estados Unidos, han enviado más de 2 millones de rondas de munición de 155 milímetros a Ucrania, lo que ha llevado a una reducción en suministros destinados a la defensa propia de sus aliados, y así van a ir a la guerra contra Rusia, luego de dos recientes derrotas contra Estados en decadencia como Irak y Afganistán. A juicio de todo esto, queda claro que la OTAN y los Estados Unidos son un tigre de papel, más no uno real, y no pudo garantizar la integridad territorial de Ucrania con todo su imponente poder. Tal fue así, que fuentes occidentales como CNN, dicen abiertamente que ese es el momento que, Vladimir Putin ha estado esperando, cuando realmente no necesita hacer mucho, y puede cantar victoria. Los frentes estáticos en Ucrania se están endureciendo lentamente a medida que la nieve se hace más profunda, en que se palpa que la moral, antaño insuperable, está decayendo ligeramente. Se habla abiertamente de desacuerdo entre el comandante jefe y el jefe de Estado Mayor, Volodymyr Zelensky y Valery Salushny. Quizás, esto es lo más lapidario, Rusia ya no está perdiendo la guerra, ni el terreno en el que se apoderó, por lo que Ucrania, definitivamente no la está ganando. Se ha iniciado un sutil juego de acusaciones, con excesos artículos en los que se esboza, por qué la contraofensiva ucraniana, no ha dado los resultados largamente previstos que necesitaba. El diario The Washington Post, cita a funcionarios estadounidenses anónimos, que explican que fue Kiev, no la OTAN, que actuó demasiado tarde, o escuchó demasiado poco. Tales son esas críticas, que el ministro de defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha dicho que su país, está haciendo todo lo posible, para ayudar a Ucrania a luchar contra la agresión rusa. Pero señaló que Kiev, no era un aliado de Berlín, es decir, si te conozco, ni me acuerdo. Lo cierto es que Estados Unidos, ha demostrado su absoluta torpeza, en el nivel estratégico de la guerra. Así ya lo dijo el doctor, Von Bartolomé, profesor de historia militar, en la escuela de guerra de ejército de Estados Unidos. Estados Unidos, está adquiriendo una reputación muy parecida, a la que tuvo Alemania en el siglo XX, de ser táctica y operativamente magnífico, pero estratégicamente inepto. Y así, bajo este panorama, Putin, dio una nueva bofetada, a los Estados Unidos. Pues recientemente realizó una gira en Oriente Medio, que ha sido descrita como, fugaz y repentina. Su llegada a Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudí, ha sido tomada por muchos, como un movimiento político oportuno, en medio de una baja en el precio del petróleo. El pasado miércoles 6 de diciembre, el avión de Vladimir Putin, escoltado por Casas Su-35C, de la Fuerza Aérea Rusa, llegó al aeropuerto de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de una escala en su viaje a Arabia Saudí. Rápidamente, fue recibido con entusiasmo por los emiratíes, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Sheikh Abdullah Bin Zayed, quien estrechó su mano, y acompañó a Putin durante su viaje. Subieron a una limusina, que poseía un banderín de Rusia, y durante el viaje, fue posible ver como Casas Emiratíes sobrevolaban el vehículo, pintando el cielo con los colores de la bandera rusa. Asimismo, hubo presencia militar que galardonaba la llegada de Putin, con banderas rusas por todo el lugar. Al bajar del vehículo, se puede apreciar el entusiasmo del presidente ruso, ante semejante bienvenida, la cual, parecía más un desfile. En esta escala, Putin se reunió con el presidente, Mohammed Bin Zayed Al-Nayan. Con ambos personajes, discutió la relación en Rusia-Emiratos Árabes, el avance ruso en el campo de batalla ucraniano, la postura del mundo árabe, entre el conflicto israel-amás, y por supuesto, los precios del petróleo. De acuerdo con algunas fuentes, Putin estrechó los lazos entre Rusia y el mundo árabe, al compartir información sobre el conflicto que se vive en Ucrania. Ya que recordemos que Emiratos Árabes, y Arabia Saudí, han mantenido una postura neutral ante este evento. Asimismo, Rusia ha visto a otros países junto a Irán, como mediadores de la región, y que deberían tener palabra, a la hora de solucionar de forma diplomática, el conflicto entre Israel y Hamas. A esto, hay que agregarle que ambos países, han sido presionados por Occidente, para imponer sanciones a Rusia. Sin embargo, han dado respuestas sólidas, negándose a tales acciones, y, por el contrario, se han abierto al diálogo, mercado, y política rusa, acercándose cada vez más al país euroasiático, de una forma que no había sido vista, desde los tiempos de la Unión Soviética. También se debe destacar, que el mundo árabe, no forma parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, el cual, había lanzado un comunicado, donde se exigía a los países miembros, y al mundo en general, arrestar a Putin, en caso de que saliera de Rusia, bajo los cargos de crímenes de guerra, cometidos en Ucrania. Esto ha levantado polémica, ya que algunas comunidades, no han comprendido, cómo fue posible que el presidente ruso, consiguió viajar, sin consecuencias legales. Por otro lado, se ha hablado mucho sobre el petróleo, ya que la visita de Putin, se da justo después de que los precios, decayeran considerablemente. Tan solo en la bolsa de Brent de Londres, el precio por barril, se encontraba por debajo de los 76 dólares. Un valor, que no se había visto desde el mes de julio. La visita de Putin, se destaca por este tema, ya que habló con Mohamed, para continuar los proyectos petroleros, de la región, ya que ambos países, forman parte de la OPEP, y como tal, se encargan del 40% de la extracción, de petróleo del mundo. Gracias a este tipo de colaboración, se ha conseguido que la economía rusa, en torno al petróleo, aumentara en un 68% en 2022, siendo un número, sin precedentes. Putin culminó el encuentro, de la misma forma en que comenzó, con un desfile que celebraba, la presencia del presidente ruso, en solo árabe. En los videos y fotos del evento, se puede observar, a un Putin confiado y eufórico, por esta bienvenida. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues cuando Putin viajó a Arabia Saudí, para discutir los mismos asuntos, hubo ligeros roces, en torno al tema del petróleo, ya que cuando comenzó, la campaña rusa en Ucrania, la OPEP, tuvo que hacer recortes importantes, del 10%, que supusieron todo un récord, en la historia de esta organización, y en el mercado internacional. Reducción, que provocó importantes pérdidas, para ambos países. Pese a esto, se discutieron proyectos, e ideas conjuntas, para erigir nueva infraestructura, y crear nuevas tecnologías, que ayuden a sustentar, aún más este mercado. Por otro lado, Putin también se reunió, con el presidente de Irán, con quien esclareció, la posición de Irán, dentro del asunto regional, que significa la guerra de Israel con Hamas, donde ya se adelantó a decir, que para él, y Rusia, Irán, no solo es un mediador, sino un regulador, con la capacidad de mantener la región estable, y como un contrapeso, a lo que supone Israel en Oriente Medio. Sea como sea, la gira ha mostrado, a Putin confiado, y seguro del camino, que está tomando la guerra. Además, muestra un estado ruso, que gana cada vez más notoriedad, en el ámbito geopolítico, siendo el principal contrapeso, para Estados Unidos, en este momento. Tal es así, que Edward Hunter Christie, un reconocido tanista, entre sentimientos encontrados, admite que Rusia está ganando. Ha dicho que, estamos a punto de ser hackeados, por un solo hombre, Vladimir Putin. La ayuda estadounidense a Ucrania, va de camino a agotarse, y no puede ser sustituida totalmente, ni siquiera con esfuerzos masivos, por parte europea. Y también tenemos obstáculos incontrolados, para ayudar a Ucrania, procedentes de Turquía, de Hungría, de Eslovaquia, incluso de Polonia. Esto es catastrófico, además de patéticamente débil, y deshonroso. Hay mucha culpa que repartir, pero, sobre todo, los costes, y el deshonor, son desastrosos. ¡Gracias!